Tengan muy buenas tardes, mi nombre es Darlene Natalia López, eres su maestra encargada, pero bueno, este video es más que todo para darles una introducción acerca de cómo van a comenzar a trabajar en la plataforma. Es un video un poco rápido explicándoles cómo van a ingresar, cómo está la plataforma estructurada más o menos ahí, y para que ustedes puedan comenzar a trabajar. Si ustedes están viendo este video es porque ustedes ya recibieron las credenciales. En las credenciales ustedes reciben un correo de esta forma, déjenme les comparto rapidito. Reciben un correo con esta información. El correo está así, este es un correo de ejemplo, ¿verdad? Pero todos lo reciben igual. Dice, credenciales, ustedes reciben de básico 1. Y dice, estimado, y pues ya su nombre completo, bienvenido al programa de Insta4Online. En esta ocasión aprovechamos para compartir con ustedes sus credenciales de acceso a la plataforma. Este link que ustedes logran ver en esta parte de acá, este es el que los va a dirigir a la plataforma, pero ya les puedo explicar de otra manera cómo ustedes van a entrar. Después está el Username, que sería el usuario, y luego está el Password, que sería la contraseña. Con el usuario y la contraseña ustedes van a poder acceder a la plataforma. También dice, pues da una información que se solicita no cambiar la contraseña, porque puede que algunos la puedan olvidar, ¿verdad? O cosas así, entonces se le solicita al participante no cambiar la contraseña que ya se le ha dado. Su maestra encargada, pues en este caso es mi persona, Darlene Natalia López Picas. Ahí está mi correo por cualquier cosa. Y está la coordinadora académica, la licenciada Cristina Maya y la coordinadora tecnológica, la ingeniera Cristina Gaitán. También les trae otra información aquí abajo en el correo que ustedes ya recibieron. Ustedes tienen acceso a la plataforma los 7 días de la semana, las 24 horas del día, ¿ok? El curso va a tener una duración de 6 semanas. Se les sugiere a cada uno de ustedes trabajar dos horas diarias, ¿ok? Dos horas diarias. Pues yo pues voy a estar en contacto con ustedes por medio de un grupo de WhatsApp, aquí donde ustedes han recibido este video. Por cualquier dudas o por cualquier problema, nosotros vamos a estarnos comunicando por WhatsApp, ¿ok? Entonces voy a mostrarles rapidito cómo van ustedes a ingresar a la plataforma. Nosotros nos vamos al buscador o a un navegador y podemos ingresar a la página de la Academia, Academia Internacional. Ok, Academia Internacional. Nosotros nos vamos a la página de la Academia Internacional y si no, ustedes pueden entrar con el link de la... pueden entrar con el link de el que está en el correo, el que sale ahí abajo. Entonces el primer... la primera búsqueda que sale cuando ustedes escriben Academia Internacional es la primera que sale ahí. Es www.academiainternacional.edu.esb. Esa es la primera. Entonces ustedes ingresan ahí y se van a INSAFOR online, ¿ok? Ahí ustedes también pueden pues conocer más acerca del centro de formación, ¿verdad? Entonces se van a INSAFOR online y ya ahí lo dirige a la página donde vamos a poder ingresar a la plataforma, ¿ok? Una vez que nosotros estemos aquí, aquí nos pide un usuario y una contraseña. Vamos a escribir el de cada uno de ustedes. Una vez nosotros ya tengamos el usuario y la contraseña, le vamos a dar ENTRAR, ¿ok? Ok. Ok, le vamos a dar ENTRAR ahí. Ok, le damos ENTRAR y nos va a redirigir automáticamente a la plataforma, ¿ok? Los va a redirigir automáticamente a la plataforma y la plataforma luce de esta manera. Yo este usuario lo escogí solamente para mostrarles, pero a ustedes les aparecería Básico 1 y con otros nombres de unidades, ¿verdad? Así es como un ejemplo. Solamente les estoy explicando cómo luce. Si su curso trae 8 unidades, al igual que este es el Básico 2, ustedes usarían el Básico 1. Ok, aquí viene una pequeña introducción de cada uno de los tools o las herramientas que trae la plataforma. Si ustedes sienten que pues toda la plataforma está en inglés y no entienden mucho, cada una de las indicaciones en inglés, podemos cambiar la plataforma todo a español. Lo único que nos va a aparecer en inglés son los ejercicios que trae cada una de las unidades, ¿ok? Son los ejercicios que va a traer cada una de las unidades. Pero, ¿cómo pasamos esto a español? Entonces, aquí dice Institution Page, Community, Assignment, Assistance, Inbox, Grammar Book. Ok, si yo no entiendo qué es una Institution Page, qué es una Community, yo puedo cambiar todo eso que me sale en inglés, lo puedo cambiar al español. ¿A dónde me voy a ir? Yo me voy acá donde está el ícono donde dice My Info, me voy ahí y me voy a mi perfil. Ok, una vez que me voy a mi perfil, me va a aparecer esta información, ¿ok? Me va a aparecer esta información. Me voy ahí y le doy donde dice Degree of Native Language Support. Ahí me aparece English Only, solamente inglés. Low Support, soporte bajo. Full Support, como un soporte completo. Entonces, si yo le doy a Full Support y le doy Update, automáticamente me va a cambiar a Español, ¿ok? Ahí está en Español toda la información. Ya ven que sale Página de la Institución, Comunidad, Tareas, Evaluaciones, Bandeja de Entrada y Libro de Gramática. Entonces, ya todas las indicaciones me las está dando en español. Entonces, ya voy a poder comenzar a trabajar o ya voy a poder comenzar a entender cada una de las indicaciones que me da la plataforma. Ok. Voy a comenzar con cada uno de los íconos que está acá, en el lado izquierdo, a ver qué trae cada uno de ellos, ¿ok? Página de la Institución, si yo entro ahí, voy a compartirles la pantalla porque me abre una pantalla extra. Si yo entro a la página de la Institución, aún no les va a aparecer nada. Les va a aparecer como que no ha salido asignado nada, entonces ahí no podemos ver nada aún. Ok. Ahora, vuelvo a la plataforma y me voy a Comunidad, ¿ok? ¿Qué van a encontrar ustedes en Comunidad? Bueno, está cargando. Vamos a tener un poquito de paciencia ahí a la hora de cuando la plataforma comience a cargar. Entonces, yo me voy a Comunidad y aquí voy a encontrar para comentar foros, que son tareas que más adelante se les van a asignar a ustedes. A ustedes, perdón, foro de tiempo de discusión, revistas Discovery, juegos, hablando con expresiones idiomáticas, ¿ok? Eso es lo que está en Comunidad. En tareas, ahí ustedes van a encontrar cuando yo les asigne tareas, ¿ok? O cuando ustedes hagan grabaciones, depende de las unidades o de las lecciones, se les van a ir grabando en esta parte o se les van a ir guardando en esta parte. También las tareas de escritura se les van a ir guardando en esta parte de ahí, ¿ok? Todo lo que ustedes escriban, que les pidan los ejercicios de escribir, se les va a guardar en esas partes. ¿A dónde van a encontrar los exámenes que yo les voy a asignar a ustedes? ¿A dónde? Van a estar aquí en evaluaciones o en assignment. Si ustedes entran ahí, les va a aparecer otra ventana donde dicen pruebas disponibles, ¿ok? En esa de pruebas disponibles van a tener un placement test. Este placement test es un examen para medir su nivel de inglés. Si ustedes quieren, lo pueden hacer y si no, lo pueden hacer, pues lo pueden hacer dos veces al inicio del curso para ver cómo andan su nivel de inglés y lo pueden hacer al finalizar el curso para ver ustedes cómo avanzaron. Entonces, eso no es obligación que ustedes lo hagan, es a criterio de ustedes, ¿ok? Ahí les van a ir apareciendo otros exámenes también de los cuales yo les voy asignando porque en la primera reunión que tengamos ya de clases, yo les voy a explicar cuáles dos evaluaciones vamos a tener y cuáles son los requisitos para esas evaluaciones. Pero entonces las van a encontrar en esta área de acá cuando yo les asigne. También tenemos la bandeja de entrada. En la bandeja de entrada, ustedes ahí van a encontrar todos los mensajes que yo les mande, mensajes con información, ¿ok? A esta alumna yo le he enviado información acerca de la primera reunión, la segunda clase, tercera clase, de un tema del presente simple y un tema para hacer preguntas. Entonces, si ella abre los mensajes, va a poder ver toda la información de que yo le envío, ¿ok? Va a ver toda la información de que yo le envío. Entonces, ustedes aquí van a recibir mensajes, ustedes aquí también pueden escribir mensajes, ¿ok? Está el nombre de la coordinadora, le pueden enviar mensajes a la coordinadora o me pueden enviar mensajes a mí para cualquier consulta. Y aquí está la parte de mensajes enviados, los mensajes que ustedes, pues, han enviado. También tenemos el libro de gramática. El libro de gramática es donde ustedes pueden encontrar temas gramaticales, explicaciones de temas gramaticales. Vienen en esta parte, es como algo extra que a ustedes se les da, ¿ok? Entonces, ya saben que trae cada uno de ellos, donde pueden encontrar las tareas, donde pueden encontrar los exámenes que yo les asigno y donde pueden encontrar o enviarme mensajes, ¿ok? También la plataforma trae un diccionario en esta parte de arriba. Trae un diccionario donde ustedes pueden buscar palabras, por ejemplo, glove. Gloves, ¿qué significa gloves? Yo no sé, alguna palabra que viene en algún ejercicio. Ahí dice, ahí me sale la información, ¿verdad? Sin necesidad de salirnos de la plataforma. La plataforma nos brinda un soporte muy completo. Nos trae un diccionario. También yo les quiero comentar que para entrar a las reuniones o a las clases que vamos a tener dos veces a la semana, ustedes van a tener que entrar acá, donde dice sesiones en línea, ¿ok? Sesiones en línea. Entonces, si entran ahí en sesiones en línea, ustedes van a poder encontrar los links que los van a dirigir a las clases. Pues a ustedes les va a parecer diferente, ¿verdad? Con otro nombre. Entonces, ustedes solo le dan entrar a sesión o enter session y los va a redirigir a la reunión automáticamente a la hora que la reunión esté establecida o a la hora que nosotros acordemos tener las reuniones. Porque eso, pues, vamos a tomar en cuenta la disponibilidad de tiempo que tiene, pues, la mayor parte del grupo. Ok. Ahora que ya les expliqué cada uno de estos iconos del lado izquierdo, ya les expliqué también cómo cambiarlas de inglés a español, a dónde ustedes van a encontrar los links para entrar a las reuniones. Vamos a ver cómo vienen estructuradas las plataformas o cómo vienen estructuradas las unidades que trae la plataforma. Ok. Si ustedes ven acá, acá les marca cuánto han realizado o cuánto esta alumna ha realizado del curso. Hasta el momento ella lleva un 18%, ¿ok? El promedio de pruebas lleva un 89%, ¿ok? Su promedio, cuánto ha ido sacando en los exámenes, en las actividades y el tiempo en la tarea, cuánto tiempo ella ha pasado en la plataforma. En este caso, dos horas y 35 minutos. Si ustedes ven, esta alumna ya terminó la unidad número uno. ¿Ok? A ustedes vienen con temas diferentes. Unidad número uno. Cada unidad trae ciertos temas. Ok. En este caso trae seis temas. La unidad uno. Viene entre seis y siete temas. Entonces, lo que quiero que vean es que cada tema, cuando ustedes lo completen, cada tema va a decir completed, completo, completo, completo. Si un tema le llega hasta mitad, ese tema no está completo. Si esta barrita está hasta mitad, ese tema no está completo. Les voy a mostrar acá cómo vienen los temas. Voy a meter a un ejercicio que ella aún no ha hecho. Este es de básico dos. Los temas de ustedes son un poco diferentes. Pero lo tomé, pues, para que ustedes vean cómo la plataforma viene estructurada. Si ustedes se meten a ese tema, el tema, cada uno de los temas va a traer tres pasos por hacer. Cada uno de los temas. ¿Ok? Cada uno de los temas. Este es el tema uno, lección uno. Si ustedes ven, trae tres pasos. Un explora, una práctica y una prueba. Un explora. ¿Qué significa el explora? Ustedes van a mirar un video. Y si necesitan ayuda, van a darle a darle click a la herramienta del estudiante. Van a ver este video. El video ustedes le tienen que dar click. ¿Ok? ¿A qué corra? ¿Es un video o puede ser un audio? Entonces, ahí está sacando la información. En este caso, es un video de un minuto y treinta. ¿Ok? Aquí les va a dar la pauta de qué se van a tratar los ejercicios a continuación. Los de ustedes son más pequeños. Son a veces de unos treinta segundos, cuarenta segundos los videos. Una vez que ustedes terminen de escuchar el audio o el video que ustedes tengan en la primera, en el primer, en el primer tema de la unidad uno, ustedes le van a dar siguiente y van a pasar a la práctica. ¿Ok? En la práctica, ustedes van a tener también, van a tener el video. ¿Ok? Van a tener el video y van a tener un guión. En el guión, ahí muestra la información o de qué se habla en el video. Y así van a poder ir respondiendo las preguntas de cada uno de los ejercicios. En este caso, traen ocho ejercicios. ¿Verdad? Entonces, digamos, si ustedes eligen uno mal, ustedes pueden darle borrar. Bueno, digamos, ustedes dicen, where is the speaker? ¿A dónde está el hablante? Y ahí traen varias opciones. Ustedes van a tener que elegir en una de esas opciones. Digamos, escogemos la última opción y le doy guardar o revisar respuesta en esta parte de abajo. Si a mí me sale mala, va a aparecer una X. Si a mí me sale buena esa opción, va a aparecer una pestañita o una palomita o un chequecito en verde. Si a mí me sale X, yo puedo volver a hacer ese ejercicio dándole borrar. ¿Ok? Dándole borrar. Cuando yo termine la práctica, yo voy a poder pasar a la prueba. ¿Ok? Voy a poder pasar a la prueba. En esa prueba vienen ejercicios del mismo tema. Entonces, así viene estructurada su plataforma. cómo pueden comenzar a trabajar. Vienen ocho unidades para su básico uno, este básico dos, pero para su básico uno vienen ocho unidades. ¿Ok? Vienen ocho unidades. Cuando ustedes completen una unidad que ya esté completa con todos los ejercicios, les va a aparecer de esta forma. Terminado. Y así ya pueden pasar a la segunda unidad. Ella en la segunda unidad lleva un 50% realizado, o sea, lleva la mitad. ¿Ok? Lleva la mitad. Apenas lleva tres temas de seis temas. Ella tiene que completar los seis temas para poder pasar a la unidad tres. ¿Ok? Y así ustedes también pueden hacerlo, completar todos los temas para pasar a la siguiente unidad. Entonces, ahí está todo en español. Viene aquí, les marca cuál es su progreso, cuánto es su progreso en las unidades, cuánto tiempo ustedes pasan en la plataforma, cuánto llevan de realizado el curso, y pues así pueden ir comenzando a trabajar, ¿verdad? Ustedes ya tienen, ya recibieron sus credenciales, ya recibieron su usuario, su contraseña, pueden comenzar a trabajar y me voy a poner en contacto lo más pronto posible con ustedes para comenzar las tutorías. Las tutorías, comentarle que es muy aparte de su trabajo en la plataforma. ¿Ok? A ustedes se les recomienda que entren dos horas, una hora diaria a trabajar. Pueden trabajar un día tres temas, otro día otros tres temas. Recordar que la plataforma está abierta las 24 horas al día. Si ustedes tal vez algún día no concilian el sueño, 10 de la noche ustedes quieran trabajar, ustedes pueden entrar. Pueden entrar a la hora que ustedes deseen. ¿Ok? Pueden entrar a trabajar los días que ustedes deseen. Esa es la flexibilidad que tiene este programa. Esa es la opción a ustedes que ustedes elijan el horario en cual trabajar. Ya, las tutorías o las clases que se dan por videollamada con mi persona, ya se iban a hacer en un horario específico en el cual yo me voy a poner en contacto con ustedes. Entonces, dejo esto por acá y luego de que ustedes vean este video, yo voy a pasar una encuesta para poder decidir qué días ustedes o la mayoría del grupo tiene disponible para realizar las tutorías. ¿Ok? Las tutorías son temas que vienen acá siempre en las unidades pero serían temas gramaticales. ¿Ok? O temas de vocabulario o algún tema que yo sienta que a ustedes les puede interesar aprender. ¿Verdad? Entonces, de eso se van a tratar las tutorías. Pero usted desde este momento desde este momento y desde el momento que recibió su usuario y su contraseña en el correo usted ya tiene acceso a la plataforma. Usted ya tiene acceso a comenzar a trabajar. Si hay alguna duda puede escribirme acá o puede escribirme en el grupo de WhatsApp en el cual voy a enviar este video. Puede escribirme ahí en el grupo o de manera privada. Pueden guardar mi número y me pueden escribir de manera privada. Cualquier duda, cualquier consulta yo estoy para ayudarle siempre. Si tienen algún problema que no entienden un ejercicio o no saben cómo avanzar en esa parte pueden comunicarse conmigo que yo con gusto les voy a ayudar en este caso. Entonces, por el momento es la pequeña introducción que les quería dar de la plataforma y de igual manera me pongo a su disposición, me pongo a su servicio por cualquier cosa, cualquier duda, consulta, problema en la plataforma. Que tengan una feliz tarde. Gracias. Gracias.